¡Suscríbete al canal! Muchas gracias, está llegando gente nueva también, lo cual es maravilloso Si eres nuevo, déjate un comentario, ¿vale? Así lo puedo leer y tengo fichado Y vamos a hacer una run, ¿vale? La run de ayer estuvo increíble, increíble la run de ayer, increíble Y bueno, me habéis dicho que en las 15 secundarias se consigue matando al Chunk en menos de un minuto, ¿no? Que así fue como la conseguí con Jules Pero en menos de un minuto es súper fácil, o sea, yo he llegado a matarlo ya en menos de un minuto Creo que con Fuji lo maté en menos de un minuto Con Fuji diría yo que lo maté en menos de un minuto Bueno, puedo mirar en internet cómo se hace Vamos a una run con... ¿Cómo se llamaba esa tía? ¡Digby! ¿Vale? Que se mueve más deprisa, crea combos Si haces un combo largo creo que te puedes curar Doble salto, tiene poca vida y puede usar armas a melee Y arrojadizas, y empieza con un bate de béisbol Vale, ponemos a Digby, a ver qué tal ¡I wanna go home! A ver, empieza con... No me gustan las armas de melee en este juego, ¿eh? ¡Hostias! ¿Cuánto pegan con el bate? ¡20! Bueno, a ver Que si pegas 20, pues... No tengo problema, ¿eh? 20 es bastante 20 es bastante, ¿eh? Igual tiene un buen multiplicador de daño ¡Ay! Lo que pasa es que ir a melee es muy complicado Va, genio, deja de llorar Estoy ya llorando ¿Esto qué es? Baseball bat, ¿en serio? Pero... Escúchame que es la misma arma La rompo, está por culo Vale, el candy cane no me acuerdo qué daba, ¿eh? Toma, toma Vale, por ahora los únicos enemigos que creo que voy a tener problemas Son los que sueltan cosas cuando les pegas ¿Sabes? ¡Combo! Lo pierdo, ¿qué lo pierdo? ¿Eh? ¿Por qué lo pierdo? ¿Por qué lo pierdo? ¿Si estoy matando gente? Ah, que... Claro El combo es matando gente Incrementa tu vida máxima, me viene muy bien Nada, pierdo el combo, ¿eh? No me doy ni prisa, ¿pa' qué? Combo broken Me imagino que habrá cierto número En el que te den recompensas, ¿no? Los combos, quiero decir A ver Rápido, 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 rápido Combo No voy a llegar, ¿no? Lo pierdo Combo de 10, ¿eh? 11 Vale Joder, cada vez se pierde más rápido, creo Ah, no quedan más habitaciones ¿Qué es esto? Incrementa el daño de todas las armas Uhhh Combo de 16 Cuidado, ¿eh? Pa, 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 pa Cuando cambio de habitación Me subo un poquito la barra de combo O sea que puedes mantener bastante el combo, ¿eh? No me da para esto Te mueves más rápido Wow, 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 wow ¿Cómo se? Vale, limpio todo el piso ¡Eh! Quieto Sinvergüenza Incrementa el daño Dispara de tu arma base Joder Creo que me ha curado, ¿verdad? Mira, esto me da vida Esto me da daño a todas las armas Y esto me da daño Y velocidad de ataque de mi arma base O sea que... Bueno, me habéis dicho que mueva la cámara Pero, gente Tengo un problema Vale Lo que voy a hacer es Duplicar esto Voy a llamarlo The Ad State Scene ¿Vale? Y en esta escena Moveré Webcam y borde, ¿vale? Despacito, gente Tengo que hacerlo con el teclado, ¿vale? Para que sea más preciso Lo siento mucho hacerlo en directo, ¿vale? Pero es que me lo lleváis pidiendo varios episodios Siempre me olvido Y voy a moverlo Para que podáis ver el mapa Vamos a ponerlo aquí Yo creo que es buen lugar Y ahora movemos la webcam también Y podréis ver el mapa No podréis ver las armas Pero, bueno Hay que hacer un sacrificio, tío Supongo que es mejor que veáis el mapa Que veáis el arma, ¿no? Siento mucho hacer esto en directo A ver, ¿está bien? Quiero ser preciso, ¿eh? Creo que lo he clavado, ¿eh? Creo que lo he clavado, gente Vale ¿Qué tal ahora? ¿Mejor? No veis el arma Pero veis el mapa, ¿sabes? Bueno, puedo bajarlo un poquito más Nada, da igual Tú, 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 tú Tú, 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 tú Eh, hacemos el true ending No, vamos a hacer una ruta normal Hagamos la ruta normal primero Luego hacemos la loop Y luego hacemos el true ending, yo creo Bueno, ahora os quejaréis, ¿no? Ahora podréis ver el mapa Pero lo que no podréis ver Es el arma, yo creo que da igual Podría ponerlo un poco más abajo Más o menos a esta altura Ahí, ya está Por culo ¡Eh! ¿Qué ha sido eso? Mata a una polilla con arma melee cuando venga a por ti Sin querer, eh Eso lo he hecho sin querer No voy a engañar Quita, tonto Toma Eh, pues no me desagrada nada este personaje, eh El bate es la polla Me gusta, me gusta más que... Que Fuji, eh Me está gustando más que Fuji No quiero nada ¡Eh! Broad Sword Ataca rápido pero con poco daño, ¿no? No thanks ¿El boss ya? Qué rápido, ¿no? Aquí delante No me lo voy a hacer ya Voy a quitarme lo de encima Eh, me gusta Digby, eh Le pego doble Le pego doble O sea, con cada swing Le pego doble Ay, ¿no hacen daño por contacto? Triple combo Cuatro Cinco Eh Seis Siete Lo limpio todo, eh Ocho Cada vez ataco creo que más rápido, ¿no? Puede ser Ahí la polilla, los cojones Doce 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 Dieciséis Ahí la brujilla No, ya no quedan más habitaciones Bueno Chocolate Incrementa tu salto Stunear Probabilidad de obtener un ítem Cada vez que destruyes un arma Me lo voy a quedar Eh, vida Uf, casi desaparece, eh Casi la pierdo Creo que hay un logro De conseguir Un combo de veinticinco golpes Puede ser O sea, un combo de veinticinco Pero, ¿cómo consigo eso, tío? ¿En qué piso? Tiene que ser en los pisos siguientes, eh Donde sean más grandes Y tienes que ruchear Tienes que ruchear, yo creo, eh O sea, limpiar todo el piso De enemigos Y luego Ya Darte la vuelta Y Gerier Me acaban de reventar, eh Con calma, eh, Gerier Bobo Ah, cada vez atacas más rápido, eh Este cabrón se mueve muy rápido Me ha hecho uno de daño Vale, me muero, eh Me muero Tengo para la ambrosia Sí Ay, Dios mío Qué susto me ha dado Vale Vale Vida Vale, estupendo Vale, creo que el chunk Con este personaje Se complica un poquito, eh Coño, en serio Qué mala suerte Vale La brujilla ¿Dónde está? Voy a por la ambrosia, eh Ah, que no está aquí la ambrosia Ay, señor Se ha pirado Eh, salen muchos renacuajos de esos, eh Vale Vale, ahí viene otra vez Tío, ¿qué me pasa? Estoy súper confundido con el mapa Vale Estoy nervioso, ¿sabes? Tumbará el chunk Con esta Creo que va a ser más complicado, eh Tumbará el chunk A melee Sin nada que le ralentice O le frene O algo La sala secreta Quiero buscar la sala secreta, gente Aquí abajo Eh, aquí abajo Nice Vale, por cierto La guitarra la voy a A romper Ah, por cierto Me habéis dicho que Los pisos impares Sale Cordelia Y en los impares Perdón En los impares Cordelia Y en los pares Roselia, ¿no? O viceversa Que es una forma de saber Cuando sale la doctora Y cuando sale La vendedora de armas, ¿no? Porque la brujita O sea, Cordelia está en todos los pisos La que no está en todos los pisos Es la doctora Roselia Vamos Bueno, le reviento Fácil Rico ¿Qué tienes para mí? Garlic necklace Oh, esto me encanta Los enemigos que se acerquen a ti Lo hacen más despacio ¿Sabes? Boosted microwave Makes all your bullets Light right at it ¿Y el holster? Te da un... Vale, un hueco más de arma No me interesa nada Bueno, sí Me interesas tú Me interesas tú Llamadme loco, pero... ¡Sus muertos! ¿En serio, tío? ¡Ay, cojones! ¡Ay, Dios mío! Es que a mí eso me toca la polla, tío ¿Eh, qué es esto? ¡Ay, qué es esto! He desbloqueado el traje ¿He desbloqueado el traje alternativo? ¡Por la cara! Lo he hecho sin querer, eh O sea, no sé Uy, qué... Qué débil Dos de vida máxima Maravilloso Me viene cojonudo Dos de vida máxima, tío Vale, a tope, eh A ver si podemos subir el combo Mmm, nada F Mola un montón, ¿eh? El combo porque atacas más deprisa Te vuelves más violenta Creo que haces más daño Atacas más rápido Está guapo, ¿eh? More powerful version No sé qué ¡Eh! ¿Qué hace el cochinito? Higher chance for enemy to drop gold coins Pero creo que las gold coins ya no aparecen, ¿no? Por esto ¿Dónde está? ¿El cali será? No El mercury blob Aquí tendría que haber aparecido la doctora, ¿verdad? Me habéis engañado He dejado el tesoro O sea, las secretas no veo por ningún lado, ¿eh? Tío ¿En serio? ¿Qué es esto? Incrementa la tasa de ataque O sea, la cadencia Dice que los disparos Rebotan un poco Pero claro ¿Cómo va a rebotar con este personaje? Ah, mira La doctora Pues sí ¿Tumbar al chum con ella? Tiene que ser complicado, ¿eh? ¿No? Tus muertos, cabrón Quiero tumbarle, ¿eh? Un reto personal ya Lo que no sé si cuenta el daño que le haces O sea, tener más daño cuenta para tumbarle antes O es simplemente por cantidad de golpes Porque como sea por cantidad de golpes Me habéis dicho que son casi 200, ¿no? Los que tengo que darle GG Al piso, crack Tonto 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 Que eres un tonto Vale La doctora Bien Vida, fuerza, fuerza No me da pa' vida Por poco, ¿eh? No me da Por poco Vale ¿Sale secreta? Aquí Por poquito, ¿eh? Tururú 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 Ole Qué frío Qué frío Qué frío Es Pesadilla Payaso ¿Cuánto le quito? ¿33? Tiene un multiplicador Cojonudo Este personaje Tiene un multiplicador Cojonudo Tío Vale Esto es un problema Vale ¿Puedo darle algo más, no? Si no recuerdo mal Ah, es verdad Que puedo hacer un doble salto No Bueno, vida Let's go 10 de vida Está bien, ¿no? Vale Ruta normal Aunque podrías hacer la alternativa Podrías hacer la ruta alternativa En los primeros pisos Más que nada para sacar dinero ¿Sabes? Y objetos Y luego en el último Simplemente no vas por la otra pieza No vas al barco hundido Y no sacas la última pieza Para no sacar el antídoto Y ya está Me imagino que puedes hacerlo de esa forma Para poder sacar más dinero Y más ítems Buen laboratorio Es que no puedo, tío Con los enemigos que escupen cosas Cuando les pegas Súper injusto Tendré que matarle poco a poco ¿No? Con calma En plan Le pego Me arrejo Me pego Sale secreta ¿Qué es esto? Basketball Very bouncy ¿Por qué salen tantos? Tantas sanguijuelas de esas Tío, me salen un montón de ellas ¿Esto qué es? ¿Solo me dan armas? Espérate un momento Esta qué hace Eh, quita bastante esto, eh Eh, se ha quitado un montón Voy a quedármela, eh Eh, necesito vida, eh Por favor No tengo para el ambros Me voy a morir Creí que tenía para la ambrosía Vale, pues espérate Voy a hacer una cosa Vale, esto lo voy a romper Vale Qué locura, tío Qué mal lo he pasado, eh No se me dan bien Los personajes a Melee Me gusta este personaje Más que Fuji Creo Aunque Fuji mola, en verdad Voy a llevar esto Pero como mucho daño a Melee Como muchísimo daño a Melee A ver qué hace esto Hay enemigos campeones, eh Como en el Isaac Vale Poco a poco, gente Y menos que soltarán cosas, ¿no? ¡Ah! ¡Se me ha minimizado! He salido de la pantalla ¡Venga ya! ¡Venga ya! Pero es que a veces la hitbox ¡Loco! Me estás tilteando, eh La hitbox me cabrea a veces, eh He pegado un montón, eh El arma esa Pega muchísimo Pega muchísimo Qué rico Ah, puedo romper proyectiles con el bate ¿Qué? Que te cuento ¡Olé! 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 Creo fervientemente Que la hitbox está rara ¿Vale? Eh Joder Aumenta aún más tu vida máxima Gracias Me viene bien Gracias Va, desafío No sé qué hace el corazón este Sacred Heart Puedo romper proyectiles Por lo que veo, eh Eh, me falta daño, ¿no? Vale Vale, los enemigos pueden explotar al morir No está mal Corazones No, no ¡Olé! Ahí Ese corazoncito bonito Vale ¡Uf! ¿Vero por aquí? Diría que es por aquí, ¿verdad? Sí Vamos a probar la raqueta esta Le pega bien, eh Buenas, Ariel Vámonos Stans, tío Esto era el último, ¿no? El laboratorio es el último Ahora viene ya el chunk Y Terminamos Digby, Digby, Digby Tengo que probar una run En la otra dificultad En la de Painful, eh A ver cómo es Igual te mueres de un token Painful No creo, ¿no? Bacni Hay que hacer una run loop También A ver cómo es Tiene un montón de cosas Este juego, eh Me sorprende Tiene un montón de profundidad Pero un montón de profundidad Para lo sencillo que es, ¿no? O sea, para haber salido Hace menos de un mes Es que ha salido hace menos de un mes Tiene un montón de profundidad Y horas de juego Y personajes Y runs Y voces Y de todo, tío Lo único que le falta al juego ¿Sabes qué le falta? Sinergias, tío A ver, es complicado Un juego como este Porque de hecho es un juego Que puedes pasarte Sin coger objetos, eh Puedes matar al boss final Pasarte una run Sin coger un solo ítem El juego te lo permite No es como Isaac Que llegara a Delirium Teniendo tres corazones Y daño base Y tier delay base Pues igual te quieres cortar Un poco Lo que viene a ser El escroto, ¿sabes? Este juego Si te lo permite Y de hecho hay un logro Que creo que es Pasártelo sin coger objetos Creo Marcos Revela el mapa Venga, hombre Está pasilándome Entonces Complicado, ¿no? Hacer sinergias Sinergias hay ¿Sabes? Alguna que otra, pero Delight the round Vale Ahora es instructiva Bueno, espérate Me compro todo Yo que sé Porque puedo, ¿sabes? Qué guapa, ¿no? Qué guapa, ¿no? This That thing Sure is creepy El ataúd Que ya sabemos lo que hay Yo pensaba, tío Cuando lo vi la primera vez Dije Seguramente hay un boss O un personaje secreto Ahí dentro Me decepcionó un poquito Que lo que hubiese ahí Dentro del ataúd Fuese el El antídoto, ¿sabes? Me esperaba algo más Espectacular De hecho, creo que Habría estado mejor Que el antídoto Lo desarrollases En las En la ruta alternativa ¿Sabes? Que los objetos que cojas Que no sea La llave esa que coges Sino que sea el antídoto ¿Vale? Las partes del antídoto Los componentes Etcétera Habría estado mucho mejor Creo que habría sido Un poquito más coherente No sé Hostia, el chunga Me le me va a costar Yo creo Me lo tanqueo Vale, muerto ¿Se le puede matar Sin el lanzacohetes? Siempre he tenido esa duda Tengo que intentarlo Me he comido Como siete daños Tengo que intentarlo Matarle sin el lanzacohetes Igual es posible Y es un logro oculto Cuando me vea fuerte Con algún personaje Lo hago Tú, 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 tú Ahora todo tiene sentido El chung evita Que entres en el portal Lo que está haciendo el chung Es evitar que entres Al portal Pues hemos sacado Tres logros El de la polilla El del traje secundario Y este Hemos sacado tres logros En esta run Bastante bien A ver cómo es el traje secundario Es un chico Yo pensé que era una chica Funkin Digby Eh, esto es de Funkin ¿Cómo se llama ese juego, tío? Eh... Funkin Fai Funkin En el siguiente episodio Vamos a hacer un loop ¿Vale? Hagamos una loop Con Jules O con Corde Bueno, con Jules Con traje secundario Puede estar bien, ¿no? Hacemos un loop con ella Para el siguiente vídeo Espero que os haya gustado Nos vemos en el siguiente Un abrazo Recuerda dejar un like ¿Vale? Que ayuda mucho Chao 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 Chao